Con la salva de tu y tu y tu, el tojo del puy puy, que matas vete vete, fony matas de cuy cuy, tu y tu, tu y tu. Mi nombre es Daniela Petelo, soy un artista en Javerulotto, AUTOMATAPU. Presما Hacar es unatight Nina, que se GEORGIA de arteitarios creados por Te VITA. Yo soy el primer estudiante de Evita. La arte abierta mis ojos en diferentes formas. Es plantar una nueva perspectiva en mis pensamientos, en lo que me parece. Y siempre me gusta cambiar las cosas. Especialmente... Oh, déjame esto. Especialmente... 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 Ser un artista aquí es realmente difícil. Solo tienes que ser resiliente. Solo tienes que amarte lo que tienes que hacer. Estamos viviendo un sueño. Algunas personas dicen... No sé si esto es un sueño o no. Empezado... Especialmente... Escuchemos... Ese es un sueño... Especialmente... Empezamos... Gracias.